¡Hola amigos! A New Minecraft el día de hoy Estamos aquí en Hypixel Porque el día de hoy Han agregado un nuevo minijuego Aquí en Hypixel En el cual, como ya leyeron en el título Lo más importante va a ser La cama. ¿New Minecraft? ¿Estás loco? ¿La cama? Sí chicos, la cama Ahorita nos vamos a meter en una partida para que vayan Viendo más o menos de qué trata Y bueno, antes de comenzar, una metida de likes Que sea de unos 800 likes, porque si la Revientan, traeremos con más frecuencia Este minijuego que la verdad está Increíble. Bueno, es como un Edward, diría Yo. ¡Exactamente! Pero bueno, vamos a callarnos un mes Y vamos dentro partida. ¡Vamos Para allá! Y bueno chicos, estamos aquí En la primera, bueno, en la partida Y vean, el mapita es muy parecido A los de Edward, pero vean ¿Qué hay ahí? ¡Camas! Que no podremos utilizar para dormir Más que para defender ¿Para defender? ¿Cómo no? Ahora una cama Es tan importante en Minecraft ¡Exactamente! ¿Cuándo ibas a pensar Tú que, pues, el objetivo Principal de una partida iba a ser que Cuides tu cama Que cuides y protejas tu cama como si no Hubiera un mañana ¡Oh! ¡Exactamente! ¡Oh! No sé dónde están las tiendas Me confundo Y chicos, lo que nos gusta De este mundo de juego Es que el generador Es como que muy amplio Para que todos A la vez podamos Agarrar materiales Y no sea como en Cubecraft Que pues todos O sea, uno Si uno se planta en el generador No hay quien lo saque Aquí sí, agarramos los dos Ahora sí Nadie se roba a nadie Y también Hay diferentes bloquecitos Que son de lana Y miren Te dan la lana Del color de tu equipo Eso es un puntasísimo Eso nos hace sentir especiales A la perfección Y por lo tanto Si te dan lana Pues en la opción de picos Hay pues tijerillas Hachas O sea, te dan También hay madera Obsidiana Piedra de ent Escaleras Y te dan también las herramientas Para romper todo eso Eso está muy, 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 muy bien Está genial Bueno, aprovechando que todos están para allá Voy a tapar la cama, eh Porque creo que aquí sí es súper importante Yo voy por los azules Me la juego Así me voy Por los azules Luego, luego No me han visto 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 Bien, bien, bien Voy contigo, hermano Tengo tijerillas Llegué Cuidado ¿Para qué quiero tijerillas? ¿Ya está rota? Ya Adiós Y falta uno que está acá Ahí viene el pequeño Ese es tuyo Eso Muy bien Muy bien Oye, hermano ¿Quieres? Ya tengo para un golem, eh ¿Ya tienes? Porque, chicos Se pueden sacar golems ¿Listo? Pero hay que ponerlo en nuestra isla Hay que ponerlo en nuestra isla Allí viene nuestro compañero Ya cuando matamos a todos Muy bien, chicos Muy bien Vamos muy bien Y esta modalidad De verdad me está gustando Un montonal Porque es como un e-watch Pero muy, muy mejorado, eh Mejoradisísimo A ver Necesito más bloques Bloques Bla, 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 bla Ya agarré al bloque Vamos a nuestra isla A poner el golem Sí Te acompaño Te acompaño Estaba creando puente Hacia la verde Ve Ahorita Vamos hacia los amarillos Porque ya tienen puente Para allá voy Para allá voy Para allá Espero no caerme porque como saben chicos Yo me caigo solo a cada rato en los puentes Entonces no quiero liarla en estos momentos Que creo que vamos bien Súper bien Matamos a un team completito A mi casi me matan pero no pudieron matarme Ten, ten, ten Te doy el horror A ver, a ver, a ver Lo voy a poner aquí Hola golem Y luego que ya nos va a proteger La cama o a nosotros Que onda ¿Para qué quieres saber eso? Saludos Mira, ¿en serio los verdes están todavía ahí? A ver Cuídame hermano, cuídame hermano Voy, voy, voy Cuídame hermano, cuídame, cuídame, cuídame Cuídame, 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 cuídame Cuídame las seis, cuídame las seis, cuídame las seis Te cuido las seis Te cuido, oye Los verdes van para nuestra isla compañero Bueno, pues ya ni modo Ya ni modo, vamos por los azules Ah, por los verdes Tú construyes, si es que por eso te digo El verde ya está campeando ahí arriba Vamos, llegamos, llegamos ¿Dónde está campeando? ¿Dónde está campeando? En el puente conectado a nuestra isla Ahí hizo su superpuente A ver compañero Vamos Tijeras, 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 tijeras Aquí estamos Y se rompe Bien Bien Ahora vamos por los amarillos Mira, nuestro compañero Mira, nuestro compañero ya fue hacia nuestra isla Está yendo hacia nuestra isla Oye, voy encantado No me había dado cuenta ¿Vas encantado? Ah, yo igual voy encantado de conocerte Ah, jaja Bueno, eso compañeros Ya sé que siempre estás encantado de conocerme Chicos Revienten el botón de likes Por la superpartida que nos estamos aventando Para seguir leyendo esta modalidad Ya no hay verde ni rojo Ya solo quedamos nosotros Y los amarillos Y los amarillos están allá campeando un poquito ¿Qué poquito? Diría un montón ¿Sabes? Me voy a hacer una espada de diamante Ya que tengo diamante ¿Cuánto se necesita? Ah, no es cierto Se necesitan esmeraldas Ok Cuatro de esmeraldas Uy, ya tengo cinco Mira, me voy a hacer mi espada de diamante Y el golem Ah, sí, aquí sigue el golem Oh, cuánto material Uy, todo esto para mí Diamante Eh, ya tengo la de diamante Tengo una acá Déjame hago manzanas ¿O qué me puede hacer? Ah, se cayó, hermano ¿Qué? 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 Es nuestro momento Vayan, vayan, vayan Yo, 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 yo Ya estoy yendo, estoy yendo con ustedes Subo, 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 subo Ya, voy, 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 voy Ya los vieron, ¿verdad? Ya, 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 ya ¿Eh? ¿Cómo construyo? Ahí estamos No, yo tienen arco No, los tengo yo Ah, tú lo tienes Míralo ¡Wow! ¡Vamos! Quítate, compañero No me dejas ver ¡Adiós, cama de hilos verdes! ¡De los amarillos! ¡Eh, bien, 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 equipo Bien, la va a poner ahí Pero no, no aparecieron ahí, compañero ¡Hielo! ¡Ah, no funciona el hielo! Porque el hielo está en el centro ¡Hermano, esta partida la tenemos! Voy, 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 subiendo, voy, subiendo Queda solo un amarillo verde, chicos ¡Una amarilla! ¡Ah, ya me enteraron los nervios! ¡Ahí, ya sí, ya, ya sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y si ustedes, chicos, ya jugaron este modo de juego Nos gustaría que nos dieran consejos De qué sería mejor hacer primero a las partidas Que tendríamos que enfocarnos más que nada Para que no nos veamos tan ¡Ups! Mira, hermano, está acá arriba, está arriba, está arriba Tú le llegas por allá y yo por acá Está bajando Mira, lo intercepto por acá Lo interceptamos por acá De aquí ya no se escapa ¡Puede! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Gan, gan, compañeros! No hay cuentitos artificiales ni nada ¿En serio? ¿Cancé que está victoria en Bed Wars? ¿En Bed Wars? Pero bueno, chicos, ganamos nuestra partidita De Bed Wars Y si les gustó, denle un gustazo ¡Suscríbete al recubiernos! ¡Y comandadlo con sus amigos! ¡Explote! En el botón de likes, chicos Para seguir dañando esta modalidad Con más frecuencia Que a mí me ha totalmente encantado Está bastante guapísima esta modalidad Pero bueno, chicos ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye, bye, 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 bye! ¡Adiós, adiós, adiós!